Vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. Son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos. Y vamos a poder cumplir porque estamos hablando de un tramo exactamente donde hay más dinero. Son 1.500 kilómetros. Ahí está Xcaret, ahí está Bullham. Todo esto por información también para el juez y para los ambientalistas auténticos. Y hay explicación amplia, pero han usado actores, mucho dinero. Entonces, todo esto es lo que está en el fondo, más Claudio Quis González y los de la Asociación México en favor de la corrupción. A continuar con todo el procedimiento legal sin ningún problema y estamos seguros de que la obra va a continuar. Como no es mucho el tramo, aunque esté parada la obra, ahora vamos a reiniciar y a recuperar tiempo. ¿Marnat no ha indicado que precisamente este proceso debió ser antes de iniciar la obra? Es que hay interpretaciones distintas. Yo emití un acuerdo para que se le diera tiempo a las empresas de entregar toda la documentación que se necesitaba. La Suprema Corte declaró procedente o válido el decreto porque también lo impugnaron. Y ahora, de acuerdo al criterio que se está aplicando, no se toma en cuenta ese decreto. De todas maneras, vamos a cumplir legalmente y no van a poder detenernos. No van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, del interés de la gente, del interés del pueblo, del interés de la nación. Antes hacían y deshacían, pero ahora ya no es así. No van a imponerse los intereses, no van a imponerse los intereses, no van a imponerse los intereses.